Hola, hoy te voy a llevar conmigo para enseñarte Nuevo Bastán, el pueblo del que pertenece la urbanización en la que vivo. Pertenece en el sentido de que cuando tenemos que ir al ayuntamiento o al consultorio médico tenemos que desplazarnos tres kilómetros y medio hasta Nuevo Bastán. Estamos a uno de abril y hace todavía fresco, por eso voy muy abrigada. La máxima de hoy es de ocho grados, pero ahora tenemos unos cinco. ¡Vámonos! Nuevo Bastán es un pequeño pueblo que se encuentra a 40 kilómetros de Madrid. La localidad nació gracias a Juan de Goyeneque a principios del siglo XVIII. Es una ciudad de estilo barroco y debe su nombre al lugar donde nació este visionario, en el Valle de Bastán de Navarra. En pleno centro se encuentra el Palacio de Goyeneque que era residencia del fundador, lo que más destaca en su fachada es el león sobre la puerta principal, siendo el escudo del Valle de Bastán. Hoy día es la oficina de turismo. Otro punto de interés es la iglesia de San Francisco Javier. Como no podría ser de otra forma, fue proyectada junto al palacio compartiendo la propia fachada. En el interior destacan las dos criptas, la parte alta del coro y el retablo original de mármol en honor a San Francisco Javier. Junto al palacio y la iglesia se encuentra la plaza de la iglesia perfecta para tomarse una cervecita en una de sus múltiples terrazas. En la misma plaza se encuentra el ayuntamiento donde podemos observar el distintivo de pueblo bonito de España que obtuvo en 2021. Plaza de la iglesia se encuentra la fuente de tritones original de la época de esplendor de Nuevo Bastán y está realizada en piedra caliza. Esta es la plaza del mercado o del secreto. De la plaza del mercado solo quedan las bases de las columnas que sostenían la cubierta donde siglos atrás los comerciantes daban voces para anunciar su mercancía. La plaza de las fiestas tiene aire a Plaza Mayor con sus muchos arcos de entrada. Antiguamente aquí se realizaban corridas de toros, conciertos o teatro. Todo el conjunto fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1941. Hay que entrar en un bar para tomarme un café caliente porque estoy helada, hace un frío. Las calles de Nuevo Bastán han servido de decorados de cine para películas como Los Tres Mosqueteros o El Zoro, entre otros. El Olmo Viejo es un símbolo de otra época y desde 2007 cuenta con el galardón, árbol emblemático a nivel nacional. Perímetro basal 6 metros con 30. Fíjate qué grosor tiene. En las antiguas bodegas que abastecían al palacio se inauguró en 2003 el Centro de Interpretación que tiene como objetivo dar a conocer la vida e historia de la localidad a través de exposiciones, maquetas y restos recuperados. Nostalgia Goyeneche, un hombre de voluntad y tesón, prudente y discreto. Nostalgia, sí. La fábrica de vidrio fue la obra más ambiciosa de Goyeneche, impulsado por el propio rey Felipe V que soñaba con fabricar un vidrio de calidad comparable con el que se vendía en el resto de Europa. Entre otras fábricas que funcionaban en Nuevo Bastán eran la de paños, la de sombreros, de aguardiente o de jabón. En el espacio expositorio del palacio había una exposición que mostraba ustensillos farmacéuticos usados en los años 1700. La plaza de la cebada era una pequeña zona donde vivían ganaderos y agricultores. Pero nuestra amistad y mi reconocimiento por vuestro arte tienen su más cálida memoria en el proyecto de Nuevo Bastán, un plan ambicioso. Un sueño que Buesa Mercedes se encargó de levantar piedra a piedra. El pueblo es muy pequeñito pero tiene su encanto y lo bueno es que los puntos turísticos están muy cerca uno de otro y no se pierde mucho tiempo en visitarlo. En un próximo vídeo os voy a enseñar también la urbanización en la que vivo. Espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. ¡Gracias!